El interés es económico, intereses personales, pero todos tienen derecho a seguir lo de la revocatoria, que siga su curso. Desde que asumió la Alcaldía Provincial de Ascopia asegura que es víctima de un acoso político, por eso a María del Rosario Cortijo no le sorprende que hayan solicitado un kit para revocarla. Desde un inicio yo he tenido ese acoso político de una minoría de personas que tratan de, disculpen que les diga, bueno de repente a través de la prensa quieren hacer una cortina de humo donde quieren buscarla sin razón para que yo pueda, puedan sacarme y quedarse en el puesto, no sé con qué interés, de repente intereses personales o políticos. Mercedes Palacios Casanatán es quien ha solicitado el kit para revocar a María del Rosario Cortijo por no cumplir con su plan de gobierno y por una administración ineficiente del aparato municipal. A la autoridad de DIL se le cuestiona la poca ejecución de obras en año y medio de gobierno. Por ejemplo, Ascope, ¿cuántos años viene con un agua que no es segura para el consumo humano? Con su alcantarillado obstruido que cada rato sale el agua de desagüe a las casas. ¿Qué otras obras de magnitud han hecho? En el pueblo de San Antonio nosotros hemos logrado una obra de agua de desagüe con biodigestores que más de tres o cuatro gestiones no lo podía sacar. Hemos logrado que con el financiamiento del FID para la construcción de un colegio, tanto expediente como obra. Ahorita estamos logrando el financiamiento para un nuevo mercado, que ese mercado se cae a pedazos. Otro de los cuestionamientos que pesa sobre María del Rosario Cortijo es su poca experiencia en la administración DIL, pues ella es enfermera. Quizás no tenga experiencia, pero tengo la vocación y los principios para salir adelante y para también trabajar por la población. Y lo demostraré con trabajo, lo demostraré con trabajo y como les digo, que siga su curso la revocatoria y más adelante veremos que nosotros vamos a, con resultados, vamos a lograr que la población nos apoye. A María del Rosario Cortijo la quieren ver fuera de la administración DIL, junto a ocho de los once regidores que tiene la provincia de Ascope. El proceso recién empieza y de aprobarse la solicitud se necesitará más de 24.000 firmas para convocar a la consulta popular, pues en Ascope hay 96.280 electores hábiles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.